Consiste en una tablilla con alambres paralelos, cada uno de ellos con 10 cuencas móviles y cada hilera puede tener un valor matemático como unidades, decenas y centenas. Hablamos del ábaco, ¿usted lo recuerda? Pues la verdad me acordé de la primaria porque ahí fue en donde lo ocupé, pero realmente no me acuerdo mucho de este hermoso utensilio que nos ayudaba a hacer varias sumas, restas, multiplicaciones. Las operaciones en la escuela de matemáticas principalmente. Yo creo que ya no se usan, pero sí, ahí aprendimos a contar, a sumar, a restar, ¿sí? ¿Cómo no? Ya no se usan como instrumento de educación, ya es como un juego, un entretenimiento, pero siguen siendo bonitos. Su origen remonta tan lejano como la época del Imperio Babilónico, es decir, a mil años de distancia de la era actual. El ábaco llegó a Japón a mediados del siglo XVI. Eran comunes pequeñas escuelas privadas que entonces diseñaban lectura, escritura y aritmética. Actualmente continúa como una herramienta de agilidad mental en estos puntos. Sí he visto videos en donde, sobre todo en Asia, los ocupan y son muy, muy rápidos los niños para utilizarlos. Algunas papelerías y comercios cuentan con ellos como un material didáctico y atractivo para el aprendizaje. Los precios oscilan desde los 30 pesos a los 150, dependiendo del material de elaboración. De hecho ya hay muchas presentaciones, bueno, muchos métodos, como el chino, el básico, el japonés, creo que son todos. Se trata de un instrumento que hace honor a nuestros antepasados y a nuestros recuerdos. Con imágenes de Carlos Alberto Arias, informó para Cicom Noticias, Andrea Casco.